Tiene que oler pa' sanar Y cerrar este herida Y se siente vivir cuando no estás Pero sigue la vida Y tiene que oler pa' sanar Y cerrar este herida Mira la cocina de mi tío Mira mi tía, hola tía Mira mi primo, vamos al primo Ok, hard to record Le digo el cuardo que acaba de dormir Y me pela Vente guardo Yes tío, perfect It's huge in here, it's your room Ah tío, mira guys He has a freaking suite for us Hijo de la ¿Y cuánto de la noche? Que se va a dar oa Dang tío, this is huge Oh, you have a washer Yes I need to wash a lot This is huge tío Is that just one room or what? No, this used to be the La de atrás Como el patio de atrás And I made it Yeah, aquí estaba El pasillo And this was the backyard Wow, está bien tío She wanted a laundry room So, might as well be cold Heck yeah Laundry closet This is nice tío Super nice And you put this on también Yeah Alright tío No, no 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 Dang tío, you're big How are you? Oh my god We can all shower All bikini and kids No, no No, no No, no No, no 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 Oh yes, of course Ay tío Te ves nuevo Y luego dice que no Tomás la espalda No No Looks good tío Mira el cuarto de Inés Ay Ay Wow No, mira Te vas a caer gordo No, mira No te caigas Ay 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 Otra vez Una Dos Awww Awww Ya no le gustó Me volteaba a ver y me conoció No 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 Le quería a conocer Si Que cacho tono Awww Le digo a tu esposo que Le digo a tu esposo que Le digo no Vidro eh Ok guys, we're going to Walmart With my tía Si te digo tía que ese cuerpazo Yo creo que me van a robar Jajajajaja Es lo que si tengo miedo No, mi amor Bueno, si este bombón Este de donde viene o que Este que o que Se va a venir para acá No pues que tiene que Le dita a mi tía los carros Si, también Muévete Que no se quede Y esa Walmart si Dejan los niños entrar? Si, si dejan entrar los niños Porque oh my god Pasan muchas tiendas Y hasta unas Walmart Que no dejaron los niños entrar No We have arrived To Walmart Ok guys So I ran out of Freaking space In my other car Right when I went To freaking Walmart I wanted to record All the Walmart So you guys can see What it looks like But it freaking Ran out of space And now I'm back At my tío's And everybody's chilling Outside I tried putting the baby to sleep But he doesn't want to So I did put a little clip For you guys Or I did do a little clip At Walmart I'm gonna add it here To get the little clip I'm gonna add it It's a guy Oh my god You're gonna add it It's a guy Is it big It's a guy I'm gonna add it You can just get a little bit It's a guy Is it a guy I'm gonna add it It's a guy Or a guy ¿Puedo ver aquí? We just went to go get some quick little stuff for the kids, some snacks and stuff but that was it I'm going to go outside and see what they're up to and it was just a chicha este no se quiso dormir este no se quiso dormir que es mi ciego y tiene otro que es el otro ¿Frieda? 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 ¿Terry? 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 ¿Hola? ¿Estás haciendo eso? ¡Ya! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! Wow, eso es muy lindo, muy lindo. ¿Qué es? ¿Pero les dije que les avisaron? ¿Estás los que hacen son rios loucos? ¿Que respira bien raro? ¡Si, ¿Vas a dar? ¿En serio? ¿Cómo fue eso? Los ruidos de ruidos que se hacen que empezan a llorar Sí, comenzó y se fue a ti ¿Cómo fue? ¿Quién es este? ¿Este? Sí. Va a ser... Dos. Sí, aquella es alrededor de seis años. Wow, esta es grande. Mira esos niños. En la puro caer. Y dicen que está peligroso aquí en Juárez. ¿Qué? ¿Qué? Y dicen que está peligroso aquí. ¿El gobierno? ¿El gobierno? El gobierno. ¡Oh! Ya, ya pasó. Ya casi todo pasó. Gordo, ¿qué estás haciendo? Frida. Oh, he's looking for Frida. Y el Gord y el Jerry es bueno. Jerry. No. Frida. ¿Qué pasó, Gordo? Ven, Frida. Cuidado porque hay arañas de esas que te pecan bien recio. Ay, no. No, pero se me hace que hoy no están. Saluda, Inés. Saluda a la familia. Mamá y todos. Dile hola. Hola. Ellos son mis sobrinos. Oh, sí. That's your tía, guys. That's your tía. That's your tía. Algunas que son bien tímidos. No. Tienes que hablar. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Nueve. Nueve. Ocho. Oh, también como el Jayden. Le dije... I told you, babe. I told you. Le dije que tenía ocho años. I'm like, I think he's... She's a... Como el Jayden. Shhh. Shhh. This is... Tío's house, guys. Nadie, nomás estoy grabando. Te enseñando aquí. Maybe you should run. But this is where my tío es. Ahí está mi tío guapo. Mi tío guapo ahí está. No, yo lo siento. It feels good, eh? It doesn't feel like... Así, huh? Ya se pone caliente, like around this time. It's too hot. Es que como yo vio ayer. Oh, ya. Para ti. Y dijeron que también ahora no, pero... No, no, no. Hey, shhh. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Dile, gordo. Gordo. Mira, gordo. Tabla tío. Gordo. Oh, ese no. Ah, ese pues. No. Hemos ahí de gordo. Oh, sí? Ah. Ha. Gordo. Ha. 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 Hemos, ha. 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 H. Ha. 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 scan for temperature they make you uh have sanitizer and um and just make sure that you're good to go and then you enter obviously over here you do need a mask because we didn't have a mask but miren los niños bien felices happy over there guarda correle gordo correle adrian don't be hitting papa nice le digo adrian que no esté pegando y she's like yo porque son más grande like she can do it no hitting girls mira el gordo también mira comete algo gordo comete algo estás comiendo? si? mi tío me hizo de mazana mira ready no papá ya te hizo trade el gordo con el tío mi amor estás ganando ya no ya no te quiere pa está bueno papá si? mi amor está bueno qué bueno y este? un poco yo good morning mi amor good morning mi amor también un poco yo mi querida why is he sitting so like innocent he's chilling he hasn't chilled like this in a couple days i know huh pobrecito good morning good morning good morning we're back to another video here's my tío give me breakfast for gordo ay tío ¿te mentaste? what about you? hey oh hey hey mira guys y mi tía también tía made us a good breakfast ya comimos, estamos llenos y ahora mi tío es making vidia y you know we should have bought queso para hacer como queso vidia ¿cómo está? ¿qué es? ¡ah! tío ¿estás listo? mira, le dije I sent my dad a video voy a like otra fila, dice dile que apenas salió del huevo y me quiere enseñar a mí no, sí, dile que sí, comparado a los años que tiene si acabo de salir del huevo, dile ya es dinosaurio ya como para 60 años ese hombre ya 80 se enoja cuando le digo dice, estoy nuevo estoy nuevo I'm like ¿de dónde pones? y si empiezas de 100 para abajo, dile está nuevo y tío, you don't look at recipes, nada tú no sabes ¿qué por qué? no, vamos con más que lo vea mija, ya yo desde este día cubo meterme como tengo como una resta que encontré en el YouTube como para hacer vidia o o like tamales and stuff y I have to go en el YouTube para ver cómo hacerlo ya me dijo que tantos chiles ya tanto ajos ya tanto y ya ya yo hago el gordo le encanta porque dice julien happy birthday julien oh, el gordo le encanta cuando le encanta happy birthday yo tengo unos videos en un teléfono que tengo porque los videos es una boda amor pero cuando la baja los traba cansados ¿verdad? cuando el gordo baila ay, 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 ay jes lo haré voy a ver segundo torte ¡Hola, tío! I came to hang it outside so it can dry up. Albert's in the car because the baby was having a hard time sleeping. And we went to the store to get some stuff for Tomei Birria. And he quedó bien dormido, so he left him in there. But he's still in the car right now with the baby. He's waiting for him to wake up. Look at this dog, ready? Terry, sit down! Sit down! Sit down! Sit down! Sit down! Sit down! But, you can't wait. Here he comes. Babe! 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 No, no, my baby. I'm there with the baby. But, yeah, guys. Juarez is actually not bad at all. It's really nice. It's really big. And then we even went to the store. And there was, like, military people, like, everywhere. I'm going to post a video here somewhere. It was, like, a short little clip. And they were literally just standing outside of the stores for, like, a minute. And who knows how long they were there. Because when we got there, they were there for, like, a couple minutes. And they ended up leaving. But, um, they were there for a couple, like, two minutes. And then they ended up leaving. But, I guess that's normal. They just stand in the back of a truck with the big ass gun. Like, if they're going to shoot you and they don't. But, yeah, guys. So, Tio's going to make video right now. A little later, we have plans to go to, like, some river place. I'm not really sure. Um, and take the kids or so we can all get wet. So, I'm really excited. Looking forward to that. But, I'm happy to be here. It feels good. Last night felt so good because it started raining. And, it was just fresh outside. But, the kids, Hannah's playing right now. And, um, waiting for my clothes dress. I can put it away. So, yeah. Yeah, yeah. Oh, what happened, Gordo? Good, Gordo. Go, Inés. Bailen. 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 Oh, ya. No. 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 I mean it's still here. Oh, yeah. el tiempo. Andan ahorita triste porque los niños andan, pues, andamos acá. A ver si los manda. Que no se dan a mi hija, ¿cuánto tiene que abrir? No me dicen, tío, vamos a un agotillo y no hay misis, pero... Ay, ¿y verdad? No vienen. Pero no vienen. ¿Quieren que vayan ahí hoy? Pues yo compré ese papel. ¿Cómo le hagan? Ay, no. Arrimos ya el pinche puente, pero pues ahí llegan. Ya mero, tío. ¿Será que sí? Ya mero. Ya mero te vas para allá. Hay que ser positivos. Hay que ser positivos. Lo más peligroso, mi hija. Ay, me va a llevar a lo más peligroso, mi tío. Tío, vine para... para relax. No quiero andar así, sentir que me voy a morir. Es que voy a bailar. Pero traes aquí, esta va a hacerle la bola, mira aquí. Mamá, llegué a las lucecitas. ¿Sí? Ya. No pasa nada, mi hija. Es lo que dices, pero yo sí. Es, lo que sea que a la 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 la. Oh, siento que aquí se ocupan a la 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 la. Estoy sentad que aquí se ocupan a la bola con ustedes. Tienes que ser como... Tienes que ser como... Ponerte las pilas aquí. Eh, pero no, pero vamos a que la gente... Pocamos aquí. No necesitas la salsa, la birria, y la cereales, y... Pon ese chico, porque se ve a la Yussi, ¿eh? Pon ese chico. Pon ese chico. No, es una chico. ¡Yussi! ¡Yussi! ¡Mmm! Es el caldo ahorita, ¿eh? Pico mami. Vamos a comer. Vamos a probarlo. Grabate, grabate comemeja. ¿Tienes vergüenza? No, no, vergüenza no me da Nomás no puedo comer a gusto Grabe cuando levante con la cucharita ¿Tienes cari? ¿Cómo a mí se me han grabado? ¿Tienes cari? ¿Mi esposa? ¿Con qué? ¿Mi esposa? ¿Que va a agarrar ese chiquillo llorón? ¿Qué va a agarrar ese chiquillo llorón? ¿Que te ayude? Que te haga agarrar ese chiquillo llorón Si tiene dinero le va a cuidar a nosotros ¿No? Somos seis filas ¿No? No, no, no soy nada celoso ¿Cómo está? Muy, muy bueno Está bueno Yo no me voy a comer pero para ¿Ah? Sigo saloso Estamos peleándome La ciencia lo dice ¡Oh, Dios! ¿Qué más va a querer? Muy delicioso ¿No? ¿No te gusta eso? ¡No! ¡Ay, tía! ¡Mira, le pinté el pelo a mi tía! ¡Chiquillos! ¿Vas a la party? ¡Sí! ¡Ahora! ¡Lista! ¡Tío! ¡No seas party! ¡No seas party! ¿Verdad que sí, primo? ¡No seas party! ¡Sigue comiendo! ¡Tú, tío! ¡Ay, tía! Te estoy pintando mi tía cia pier- Ya estamos listas Ahí nos... La pachanga No sé por qué se pinta el pelo para la barbas de rastros, pero bueno pues sí a ver pues tío ahí está cortando la carnita ahí tiene su queso no les enseñe como hizo la Biblia eso es un secreto, ustedes pueden saber ¿sabes qué sitio? por eso ya sé el que me ayude a brincar para allá que apague el coyote le doy la secreta el que no, pues sí, va a caer con las manos ¿huh? except ¿cuándo es cine para ti? december december ¿december qué? december 7 december 7 december 7 así que antes de christmas ¿Vas a venir? sí ¿crees que vamos en december? ¿crees que vamos en december? sí oh, se lo ponen en el chile la tortilla sí, ahorita le hechó caldito ok, gracias ¿es la salsa chilosa? pues pruébate déjate caer sí, está muy picotita muy buena ya te enchilaste eso no, está buena es purosís es que sabes que el chile de árbol no está bueno ahorita ¿no? está bien bueno eso sí, es que el chile de árbol porque como ahorita esto le metí como unos 15 chiles de árbol oh y no sé cómo le faltó sabes que los el chile que sí pica o el que está bueno el chile tostado porque hay diferencia el chile nomás así de árbol y luego el chile de árbol pues seco pero está como asado o entorado ese sí me gusta ese bueno ok, ahora qué tío este es bueno este no es bueno aquí y mira mira ve a cómo nos hirra como yo soy una queen ¿Te gusta la端? ¿Vas a contratar a mi hermano por tu Q&A para tu Q&A para un Q&A si quieres abrir empujar él hace Q&A y él vendía Q&A ahí en Cьo No me voy a mentir, la linea la tenemos desde, ya son mega bloques, se dice mega bloques. Y estaba aquí usando por otra carretera a la vuelta. No esa de aquí, a la que sigue, a la vuelta para abajo. Fier. Ah, so good. Perfect. This weather be bipolar like my chick. And I put it in Mexico words. Ya? Ya. 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 Las carreteras, I guess here, they really don't fix the roads. I guess that is an issue still, is that they don't fix the roads good. Like literally there's like puddles, ponds of water. And they just put it in there. They're not in love with them? ¿Sí? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.